¿La Natalia no se iba a meter? ¿La Natalia? ¿Es de Sonora o qué? ¿Cómo así? La Natalia. La Natalia. Es que sí, hablan del norte de México. Cuando se dice un nombre, no se dice lo que es antes de. El, el, o la, o así. Pero los naquitos del norte de México, pues sí dicen eso de que la. Ah, bueno, soy naca. Por eso te pusiste el de. La Betania. No, de hecho lo puse para que los naquitos como tú me vieran. Que les fuera más atractivo el nombre. Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ya te pasaste de verga, güey. Qué grosero eres. Perdón, Natalia, una disculpa. No, está bien. Voy a dejar que te luzcas porque como tú estás en stream, pues para que te veas ido con ellos, ¿sabes? A la verga, la verga. Te vas a dejar, mira, te vas a dejar, güey. Bueno, la próxima vez que Natalia vende a Estados Unidos y desaparece. Ya saben por qué. Al menos yo sí puedo cruzar. A la verga, güey. A la verga, güey. Te vas a dejar, mira, te vas a dejar que te digan eso, güey. Pero te siento que no vas a regresar, o sea, sí te dicen. A la verga, qué mamón eres, Natalia, te vas a dejar que te digan eso.